¡Oh, no! ¡No, mi hermoso sombrero! ¿Qué pasó, señor alcalde? ¡Oh, Mila, es terrible! Estaba caminando por nuestra hermosa ciudad, pensando en asuntos del ayuntamiento. Cuando alguien pasó, ¡me robó el sombrero! ¡No se preocupe, señor alcalde! ¡Nos ocuparemos de eso! ¡Murfle, transfórmate en un perro rastreador! ¡Esperen un momento! ¡Yo vi quién tomó el sombrero! ¡Fuiste tú! ¿Eh? ¿Murfle? ¡Veamos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí estás, ladronzuelo! ¡Devuélveme a mi perrito! ¿Está diciendo que Murfle le robó? ¡Murfle nunca haría eso! ¡Claro que sí! ¡Yo acababa de comprar un pastel de cumpleaños cuando Murfle pasó y lo arrebató de mis manos! ¿Están seguros de que fue Murfle? ¡Sí! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Murfle, un criminal! ¡No en mi ciudad! ¡Tendré que llevarte a la comandancia de policía, Murfle! ¡No! ¡No, por favor! ¡Él no ha hecho nada! ¡Mila! Parece que se han ido. ¡Puede salir ya, Jorn! ¡Todos piensan que Murfle les robó sus cosas! ¡Este ha sido nuestro mejor plan hasta ahora! ¡Ya! ¡Robemos más cosas! ¡Oh, oh, oh! ¡Murfle no es criminal! ¡No te preocupes, Murfle! ¡Voy a probar tu inocencia! ¡No! ¡Devuélveme mis manzanas! ¡Así que los bandidos tomaron sus cosas! ¡No puedo creerlo! ¡Murfle robó todas mis manzanas! ¡No se preocupe, señor! ¡Ya atrapamos a Murfle! ¡Pero se acaba de suceder! ¡Sobresaliente labor policíaca, diría yo! ¡Murfle no lo hizo! ¡Fueron los bandidos! ¡Los vi con mis propios ojos! ¡No, no, Mila! ¡No puedes ir por ahí echándole la culpa de todo a los bandidos! ¡Nos vemos luego! ¡Murfle! ¡Sé quién lo hizo! ¡Los bandidos robaron todo! ¡Pero nadie quiere creerme! ¡Milatra para los bandidos! ¡Pero no puedo hacerlo sin ti, Murfle! ¡Murfle no puede! ¡Murfle! ¡En la cárcel! ¡Pero tengo una idea! ¿Todavía puedes oírme, Murfle? ¡Murfle, oye! ¡Pero adónde! ¡Adónde vamos! ¡Devuélveme mis herramientas, Murfle! Parece que hay problemas. ¡Bájame, Murfle! ¡No se preocupe, Joe! ¡Estamos en ello! ¿Qué? ¿Otro Murfle? ¡Más rápido, Murfle! ¡Ya casi los tenemos! ¡Es muy rápido, Spine! ¡Va a atraparnos! ¡Ya lo veremos! ¡No, no, 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 no! ¡Baja la velocidad, Murfle! ¡Ya no eres tan rápida, ¿verdad? ¡Rápido! ¡Murfle, da la vuelta! ¡Otra vez! ¡Lo logramos, Murfle! ¡Bravo! ¡Silencio, Jorn! ¿Cómo saliste de la cárcel, Murfle? ¡Veo que estás tratando de ocultar el botín que robaste! ¡Ese no es Murfle! ¡Son los bandidos! ¡Ey! ¡Espera un minuto! ¡Ese no es Murfle! ¡Es lo que he estado tratando de decirle! ¡Sí, ya lo sabemos! ¡Nos atrapaste! ¡Oh, oh! ¡Creo que cometí un pequeño error! ¡Lamento mucho haber dudado de ti, Murfle! ¡Por supuesto que no eres un criminal! ¡Y como premio por su excelente trabajo policíaco, los nombraré oficiales de policía honorarios! ¡Fue divertido fingir ser Murfle! ¿Verdad, Stein? ¡Desde luego! ¡Transfórmate en un avión, Jorn! ¡No! ¡Tú transfórmate en un auto, Stein! ¡Buenas noticias, Mila y Murfle! Recién hablé con su papá por teléfono y regresará a casa en dos días. ¡Eso es maravilloso! ¡Nos hemos divertido mucho quedándonos contigo, tío Wilfred! ¡Pero extrañamos a papá! ¡No se preocupen! ¡Volverán desde que se den cuenta! ¡Buenas noches, tío Wilfred! ¡Buenas noches, Mila y Murfle! ¡Buenas noches, tío Wilfred! ¡Buenas noches, tío Wilfred! ¿Dónde está mi casa? ¿Qué sucede? ¿Esta no es mi calle? ¡Ah! ¡Mila, Murfle! ¡Algo muy extraño ha ocurrido! ¡Algunas de las casas se han movido durante la noche! ¿Pueden Murfle y tú regresarlas a su lugar? ¡Claro que sí, tío Wilfred! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Helicóptero! 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 ¡Alguien! ¡Gracias! Sí, yo también, Morphle. Vayamos directo a la cama. ¡Mira eso, Morphle! La estación de policía está viva. ¡Guau! Por eso todas las casas estaban en un lugar equivocado. ¡Rápido, Morphle! Transformate en un avión para que podamos seguirla. ¿No se supone que estés aquí, estación de policía? ¿Tendremos que regresarte o tu dueño no estará feliz cuando se despierte? ¡Espera! ¡Casa Mila y Morphle! Tú eres nuestra casa. ¿Por qué estás aquí? ¿Nos buscabas a nosotros? ¿Nos extrañabas? ¡Oh, lo siento! Nos estamos quedando en casa del tío Wilfred. ¡Pero papá regresará pronto! Y entonces nosotros volveremos también. Ahora, déjanos llevarte de vuelta a nuestra calle. ¡Eso es extraño! ¡Una nube! ¡Hacer la casa! ¡Viva! Tienes razón, Morphle. ¡Investiguemos! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ah! Eh, ¡Hola Mila y Morphle! ¡Ah! ¿Qué hacen afuera tan tarde? ¿No deberían estar en la cama? Sí, pero todas las casas están paseando por la ciudad debido a ese humo verde ¡Oh, vaya! Estábamos preparando esta poción para nuestra propia casa Y no nos dimos cuenta de que el humo sería tan fuerte Pero ahora está lista Miren lo que hace Hola a todos ¡Guau! ¡Guau! Hola, señor Casa Señor Casa, ¿llevaría a nuestros amigos a su hogar? Creo que han tenido suficiente emoción para una noche Será un placer ¿Me he vuelto loco? ¿O recién estabas caminando? Papá, regresaste Te extrañamos ¡Ah, Mila, Morphle! ¡Qué bueno verlos otra vez! ¿Pero qué hacen despiertos tan tarde? ¡Oh, vaya! Bueno, nos vamos ¡Que tengan una buena noche! Buenas noches ¡Adiós! Ah, buenas noches Bueno, Mila Creo que han tenido toda una aventura durante mi ausencia En verdad que sí Pero primero entremos a nuestra casa Para que ya no nos extrañen más La pelota está atascada en el techo Morphle, ayudemos a Troy a recuperar la pelota ¿Riciclo? ¡No! Necesitamos algo con alas ¡Dragón! ¡Oh, no puedo alcanzar la pelota! ¡Oh, no puedo alcanzar la pelota! No te preocupes ¿Morphle? ¡Oh, es un dragón! ¡Oh, es Marfle! ¡Oh, es Marfle! ¡Oh, Marfle! ¡No agraverá a Troy! ¡Oh, no te preocupes, Marfle! Troy simplemente no vio que eras tú Vayamos tras él para explicarle ¡Try! ¡Try! ¿Estás aquí? ¡Barky! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Es un dragón! ¡Regresa, Barky! ¿Qué sucede? ¿Un dragón? No es un dragón de verdad Ningún dragón escupe fuego en mi ciudad ¡Fuera! ¡Sí, largo! ¡Morphle no es un dragón de verdad! ¿No es así, Morfle? ¿Ah? ¡Morphle! ¡Morphle no agraverá a Nani! ¡Sí! ¡Morphle! ¡Regresa! Papá, ¿has visto a Morfle? Hola, Mila No lo he visto Estoy buscando a nuestra mascota mágica nueva Ampy Ha desaparecido ¿Buscabas esto? El poder mágico de Ampy Es hacer que cualquier sonido sea más suave o... Más fuerte Y ahora todos pueden oírnos en todas partes ¡La, la, 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 la! Muy bien Deténganse ahora No, tú deténte ahora ¡La, la, 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 la! ¡Es tan fuerte! ¡Vamos, Joy! ¡Devuelvan a Ampy! ¿Morphle no está con ella, Stine? Sí Y sin Morfle Nadie se intervendrá en nuestro camino ¡Mila! ¡Mira! 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 ¡Morphle! 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 ¡Ayuda! ¡Morphle, ayúdame! ¡Morphle, ayúdame! ¡Morphle, ayúdame! ¡Bú! ¡Esto es divertido, Stine! ¡Lo es! ¡Y especialmente sin... ¡Morphle! ¡Oh, oh! ¡No tenemos que preocuparnos! ¡Los dragones no pueden cubrirse sus oídos! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Transforma protectores sobre tus oídos! ¡Oh, no! ¡Ahora nos preocupamos! ¡Fuera lejos! ¡Morphle, usa tu fuego para detener a los bandidos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuego! Un dragón no es suficiente para atraparnos. ¡Morphle, no ser suficiente! ¡Cuidado! ¡Dragón! ¡Morphle, usa tu llama para atrapar a los bandidos! ¡Nos atraparon, Stine! ¡Sí! 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 ¡No pueden hacer tanto ruido en mi ciudad! ¡Los dos irán a prisión! ¡Mila! ¡Ampi! ¡Me alegra tanto que estén bien! Estaba equivocado sobre los dragones. No los debería haber ahuyentado. ¡Jejeje, jeje, jeje, jeje! ¡Jeje, jeje, jeje, jeje! Jijer jeje, jeje, jeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje, jeje, 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 jeje! ¡Yay! ¡Comencemos a construir! ¿Qué es todo ese ruido? Oh, hola, señor Vanderbuss Estamos construyendo una casa en el árbol Va a ser nuestra casa club ¿Una casa club? ¿En un árbol? ¡Qué absurdo! Además, construir una casa en un árbol es realmente difícil No hay forma de que puedan hacer eso Creo que podemos hacerlo, señor Vanderbuss ¡Ya verá! Ahora, debemos asegurarnos primero de que todos los tablones tengan el largo correcto No creo que las tijeras sean suficientemente fuertes Morphle, transfórmate en una sierra Ahora vamos a juntarlas Mira a estos aficionados, Barky Creo que necesitamos algunos clavos para eso Morphle, transfórmate en un martillo Eso no se parece nada a una casa del árbol Ni siquiera tiene techo Hmm, bueno, eso no está tan mal, supongo Y ahora vamos a convertirla en una verdadera casa del árbol Morphle, transfórmate en una... ¡Grúa! ¡Grúa! ¡Yay! ¡Grúa! ¡Grúa, grúa, grúa! ¡Wii! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, bueno, bueno Mira eso, Barky Realmente es una casa del árbol decente ¡Alto! ¿Cuál es la contraseña? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Morphle no sabe! ¡Ja, ja, ja, ja! La contraseña es Morphle ¡Morphle! ¡Wii! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuál es la contraseña? ¿Ah? La contraseña es Morphle ¡Incorrecto! Esa es la contraseña para su club Si no conoce la contraseña de mi club ¡No! ¡No! ¡Puedes entrar! ¡Ja, ja, ja! Mmm... Bueno Entonces nuestro club hará un picnic en el pasto en vez de una fiesta en la casa club ¿Qué tal, Barky? ¿Quieres unirte a nuestro club? Mmm... ¿Puedo... ¿Puedo unirme a su club también? ¡Claro, señor Vanderbuss! ¡Fantástico! Entonces, ¿por qué no hacemos una fiesta en nuestra casa club? ¡Ah! ¡Mira, Morphle! ¡Es un arcoiris! ¡Es tan brillante y colorido! ¡Vamos a echarle un vistazo, Morphle! ¡Tranfórmate en un unicornio! ¡Sigamos el arcoiris y veamos a dónde nos lleva! ¡Hola! ¡Bienvenidos a nuestro mundo mágico! ¿Quieren venir a jugar con nosotros? ¡Por supuesto! ¡Eso suena muy divertido! ¡Sigamos, Little Murphle! Por favor, acompáñenos para tomar el té y comer un cupcake. ¡Oh, gracias! Está atardeciendo, así que debemos colocar las estrellas en el cielo. ¿Ustedes dos quieren ayudarnos? ¡Claro! ¡Eso suena muy divertido! ¡Oh, pero debemos regresar! ¡Se está haciendo tarde! ¡Oh, no! ¡El arco iris ha desaparecido! ¿Ahora cómo regresaremos a casa? Mis amigos y yo podemos ayudarlos. Roja. Anaranjado. Amarillo. Verde. Azul. Morado. ¡Guau! Este arco iris es tan lindo. Muchas gracias. Adiós. Amarillo. 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 Amarillo.